Se acerca la noche buena Que el mes de diciembre trae felicidad En los distintos bazares Los reyes han de buscar Jogatitos para los niñitos Que con alegría les regalarán Jogatitos en sus zapatitos Los reyes pondrán Todo es risa y alegría En días de Navidad Todo luce en armonía Que felicidad Se acerca la noche buena Ya el cielo se ve de gris Anunciando que el mes de diciembre Con su nieve blanca trae la Navidad Anunciando que el mes de diciembre Trae felicidad Todo es risa y alegría Todo es risa y alegría En días de Navidad En días de Navidad Todo luce en armonía Que felicidad Se acerca la noche buena Ya el cielo se ve de gris Anunciando que el mes de diciembre Con su nieve blanca trae la Navidad Anunciando que el mes de diciembre Trae felicidad Trae felicidad